Me gustan los bares y las desveladas Lunes a domingo y todas las semanas Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le clara lo que era La vida es prestada y hay que disfrutarla Todo más te gusta y te pegue la cara Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de toda la garra pared Quiero estar contento mientras llega el día De vestirme negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meter en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro música de banda Écheme lo que era y una de tus ganas Por si hay otra vida Seguir la parranda Sí, porque la vida es una Y hay que disfrutarla Como si fuera el último momento Así es que se canta, ayuda, niallara Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le clara lo que era La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te gusta y te pegue la cara Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra pared Quiero estar contento mientras llega el día De vestirme negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meter en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro música de banda Écheme lo que era y una de tus ganas Por si hay otra vida Seguir la parranda